¿Cómo sería el escenario ideal para escribir? Me imagino un lugar nevado, con unos ventanales así enormes y una estufita de leña y un lugar cerrado para mí sola. ¿Y cómo es el escenario donde escribimos? Acá. Acá, si quieren venir, les muestro. Acá es donde escribo. Me siento, apoyo los pies acá porque soy petiza. Y bueno, este es el lugar donde estoy, en el medio de todo. Contanos si tenés horarios para escribir. En realidad tendría que tener horarios para escribir, pero escribo cuando puedo. Trato de hacerme un espacio, pero vieron que acá tengo todo medio junto, está la cocina ahí. Así que estoy cocinando, escribiendo, atendiendo el celular. No tengo un horario fijo, debería tenerlo. ¿Con cuál personaje de tus libros te gustaría cruzarte? Con Belén. Porque es una chiquilina que sufrió de bullying y se sintió muy apartada de todo, sin apoyo. Sufrió muchísimo y me gustaría decirle que todo pasa, abrazarla y darle esperanzas. Cecilia, ¿por qué escribís para adolescentes? Creo que es una etapa en la vida en que todavía son maleables y que podemos hacer una diferencia. Me gusta muchísimo además la manera en que ellos tienen de agradecerte o de preguntarte para poder mejorar su existencia. Y te toman los consejos con mucha seriedad. ¿Y en qué te inspirás para escribirles? En la Cecilia adolescente que fui. ¡Gracias!